Bueno, Creeper Ninja, para que puedan ver esto en Youtube también Vamos a ver, donde están los otros Güey, pues cuantos Creo que lo más complicado esto es que va a ser lento, ¿no? Shhh Suben A la paredcita A ver, ¿qué más hay? Vamos a llamar a este aquí Ah, chingado Ah, chingado ¿Por qué no se acercan para allá? Vamos a hacer esto aburrido o divertido, banda Yo creo que vamos a hacer esto divertido, ¿no? Toma Uy, papá Uy, puño del hierro Se supone que estos son remanentes de energía que puedo agarrar ahora Para llenar mi barra de veneno ¡Drenalo, papá! ¡Drenalo! Sí, sí, poco a poco Vamos por otro Uy, acá sí se me Me dejaba ver ¡Ay! Se me peló por un... A ver Estas cosas deberían de sonar Un tipo más o menos ¡Uy! Paso, ahorita te diste cuenta, papá Ahí vienen estos vatos Ahí vienen estos vatos Otro menos Otro menos No lo sé No lo sé Dime tú Muchas gracias a Johnny Johnny, Johnny, Johnny Bienvenido, Johnny Hoy será el fin del Hombre Araña No lo sabemos, Johnny No lo sabemos todavía Está en peligro ¡Que alguien vaya a ver a Evan! ¡Que alguien vaya a ver a Evan! ¡No me digas! ¡Uy, uy, uy! ¡Chin! ¡Me equivoqué, botón! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Pum, cachetadón! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, güey! Me paso de lanza ¡Drénalo, papá! ¡Drénalo! Debería haber uno más Oye, sí, Johnny ¿Acaso será este el fin de Miles Y de su novia loca? ¿Qué? Aquí tengo que hacer una aclaración O sea, obviamente Se ve que hay una tensión Entre Entre Finn y Miles Pero Pero, pero Parece ser que le está saliendo Otra morrita A una chica Que utiliza Lenguaje de señas Que salió al principio Hay una misión especial Ahí donde Donde debería empezarse Para romper la tensión A lo mejor el Miles Ya salió Ya salió galán Así como Peter Con Gwen Stacy Con la gata Negra Con Mary Jane Prácticamente con todo Lo que se Ah, no, no es cierto Entonces, ¿qué seguía? ¿Ya? ¿Ya se acabó la misión? Ah, no, tenía que regresar, ¿no? Al edificio ¿Qué? ¿Por qué no puedo llegar hasta allá? Uy, acá también hay malos No lo dejen acercarse a Dios Ah, ah, la madre Me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué, banda Me equivoqué Debería haber matado a ese güey Primero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él levantó Este Bueno Boom El canelo Vaya impacto Poderoso Oma Otro más Que se va ¿Quién viene? ¿Quién viene? A la madre No, pues sí Si tu idea era ser sigiloso Ya valió calavera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se A ver Ah, es ahí Pues sí era ahí donde estaba, ¿no? ¡Drenalo, papá! Funcionó La barrera ya no tiene energía Y lista para ser aplastada ¿Dónde está la berreruki? Mira todo esto Cerca del edificio de los Avengers ¿Cómo que no se dieron cuenta, hombre? ¡Uy! ¡Qué buena entrada! ¡Ese era el camino al auditorio principal! Ahora está bloqueado ¡Ups! Tal vez haya una escalera O un elevador ¡Oh! ¿Cómo es elevador? Sí puedo levantarlo ¡Ya! ¡Levántalo! Oye, estaba pensando ¿Y si le dijeras a Finn Que eres Spiderman? Oye, Finn No solo mentí sobre unirme a tu club Sino que también trato de detenerte Bueno, sí Podemos trabajar en como Güey, ¿qué le pasó al... ¿El cuidado parece prometedor? Huele a pelea Huele a pelea Unos release para conectar a la electricidad Para jugar no es tan genial Después de todo Sí Finn tiene una verdadera guarida De super villanos ¿Estás viendo este contenedor blindado gigante? Su madre ¿Crees que ahí está el new form? Tengo una corazonada Me suena que sí El contenedor tiene varios cables conectados ¿Será que...? ¿Será? 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 ¿Que hay que conectarlos? ¿Qué es esto? Güey, apenas me estoy peleando con los vatos de la espada ¿Y ahora para qué sirve eso? O sea, si le doy Hacia allá Hacia acá Güey, me hizo un ruido tan raro que me asustó No es una lista de pros y contras Pro, es tu mejor amiga Además de mí Contra? Es Tinkerer Pro, hablar con ella es más sencillo que escabullirse sus palmas Contra? El otro Spiderman fue muy claro No le digas a nadie quién eres Me lo dijiste Tal vez si sabe que es a ti a quien se enfrenta Reconsiderará todo el asunto de Tinkerer Tal vez tengas razón Eh, no Eso nunca, nunca sale bien ¿Que ese si llega hasta allá? No Está solo, ¿no? Hay que buscar forma de unirlo Allá, arriba Güey, ya la regué Tengo que levantar esto Uy, ahí Tres menos Falta uno No le pasen formación errada a Robson Para que no se le acerquen ni al new formación Ok Ok, ok Ya entendimos La chica le echa coco Le echa coco ¿Cuál falta? Aquella Allá arriba Vamos arriba Está detrás de eso Hay que romper esa pared Eso, Pete Eso Oigan, huele a pelea Y si preparo Ah Órale A su madre Sonó bien machín, banda Ya me estoy asustando Bien ¿Qué estás tramando, Finn? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está haciendo una bomba ¿Ella quiere volar en cine? No el cine Robson Plaza Oh ¿Qué? Eso es ¿Cómo podría? No la han abierto aún Así que no habrá víctimas Pero no puedo dejarla hacer esto Me llevo al new form Vamos Uy Ya llegó Tengo que llegar al new form Luego de encargarme del ejército brillante Debo mencionarlo ¿Qué pasa si Finn tiene razón? Y esta es la mejor manera de vencer a Robson Finn no propone arrojarle una piedra a una ventana Quiere volar un edificio entero en un ataque Si alguna parte de su plan sale mal Habrá heridos No puedo dejar que se arriesgue Es cierto Saquemos ese new form de aquí A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Cuéntense Cuéntense, perros Para todos traigo, banda A ver, ¿dónde hay más? Estos vatos están descansando Aquí el vato con el misilito Ok No sé, a ver ¿Podría o no podría ser? Acérquense, acérquense, papá Más cerca, más cerca, más cerca Más cerca Ahí Uy Se electrocutaron Que no pueden No deberían de jugar con esas cosas, hombre Uy, se me apueste, se me apueste ¿Qué podría hacer? Uy, se me apueste Uy, se me apueste Uy, se me apueste Ah, me faltan estos, me faltan estos de este lado Qué güey No, 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 hacia acá, hacia acá Necesito que vayas hacia acá Hey, acérquense hacia el otro lado Acércate, acércate, acércate No me digas Necesito que voltees hacia allá Adiós Uy, qué rápido, esto no fue rápido Ni siquiera Spider-Man se espera a esto Ah, la chingada Ah, la chingada No tienes oportunidad Dale, trata ¿Dónde está, madre? Necesito recuperar el veneno, banda ¿Dónde está el grandote? ¿Dónde está el grandote? Uy, ese güey sí me dio Ya, tan rápido Cabe con el grandote Ah, llegó la mamacita No puedes llevarte eso Uy, uy, uy Dile su nombre, dile su nombre Uy, uy, uy Uy, uy Solo quiero hablar Sin querer Alto Para que robes mi new form Y en tus sueños Oye, Ganky Vía fin ¿Qué ocurre? Se llevó el new form La estoy persiguiendo por Manhattan Ay, rayos Bueno ¿Cómo la detendremos? Paso uno Atraparla Paso dos Te lo digo después Güey, güey, tengo que atrapar Atrás Esto es entre Robson y yo Vamos, Peter Uy, tacleada Ah, guantabara la morra ¿Qué tal si Usamos las palabras? ¿Qué tal si Dejas de ser tan pedajoso? ¿Cómo es que no se cansa? Güey, es que Peter Digo, Miles La está regando, güey ¿Dónde estás? No lo sé Estoy esquivando explosiones Necesito otra estrategia No puedo hacer lo que dijiste ¿Le dirás la verdad? Sí Cuando la atrape Tinkerer Tengo que decirte algo Más despacio ¿Me estás, idiota? ¿Querrás oír esto? Lo prometo ¡Lárgate! ¡Spider-Man! Uy Buena, buena, Miles Corre, 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 corre Espero que el barco esté bien ¡A la chingada! ¡Ah, y eso es como se evitan! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Eso me volvió hasta a mí ¡Ay, güey! ¡Di su nombre! ¡Di su nombre! Dame una razón para no acabar contigo Mi mamá se molestaría mucho ¡Ah, no! ¡Ahí en el tejado! ¡Alto! ¡Ay, cabrón! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, Miles! ¡Ay, cabrón! costilla o tres oye como te fue con fin no viste wey de hecho estoy en casa mis padres regresan la próxima semana y pensé en limpiar pero puedo volver no está bien te llamo luego pobre Mike ahora que ahora si que le dieron un patín del del diablo anda nunca mejor dicho nivel que subo cualquiera de estos ya me da igual ya estamos cerca del final el tío Aaron alias todo el stream le has llamado Peter a Miles no hay favoritismo te me va la onda recuerda revisar la aplicación la aplicación esta donde ya complete todo gracias osea hice que me haga wey completando misiones secundarias de las cuales ya ya hice pero bueno creo que puedo volver a hacer uy mira time squares que chingón se ve vamos por la persecución a alta velocidad ansio a la orilla es taxista es taxista a la ton bajan otro menos quien sigue vas para abajo anda listo listo ay tenían que venir a ver vamos a utilizar a los holodrones listo venganse con ellos ala torre se me atravesó el gordito ala chingada el gordito me va a matar dame veneno ya otro patadón uy que quiere el gordo te aplastaré y tenemos otro final feliz spiderman lo hace de nuevo muy bien muy bien ahora si ya se va a habilitar la misión principal bueno en los muelles de hell's kitchen donde es eso hablo con ella otra vez voy a verla en el centro científico la iglesia trinity no ya sabe que le metí no querrá verme ah ay wey no me piqué que era por el otro lado pensé que se iba a ver en el mapa bueno está muy lejos vamos viaje rápido vamos bien yo creo que si traemos buen tiempo para terminarlo el día de hoy ok ok a ese lado gracias a todos los que están pasando por el canal gracias por seguir dejar su like y compartir sabiduría paternal no puedes exigirte tanto sigues haciendo música no mucho desde que empecé esto equilibra tu vida laboral es lo más importante uy buen consejo de banda eh a ver ningún éxito profesional justifica un fracaso familiar grabense eso lo terminamos grabamos el ruido de la calle la ciudad era nuestro ritmo tu papá tenía los originales y cuando todo se acabó entre nosotros y te distraerás y te distraerás del trabajo sí sí bueno ¿qué hago? carga todo y te explicaré ese Maiz Morales aquí es DJ ahí viene el copyright presión mientras mantiene presión tengo para reproducir una muestra ahora intenta hallar el sonido original y toma una muestra limpia a ver ¿qué es esto? hallar hallar el sonido original ¿será que estoy muy pendejo pero no entiendo nada? este tío Maiz ayúdame que esto esto está muy cabrón no entiendo nada hay varias fuentes de sonidos por descubrir en los alrededores usa el sampler para detectarlas o capturarlas ¿es esta? ¿es esta? ¿es esta? güey está está raro el entendimiento de ese pedo ¿alguien más que me ayude? o sea ¿esto no hace ruido? ¿esto no hace ruido? ¿esto hace ruido? ¿puente bloqueada? no o sea intenta acercarte un poco más para que no se distorsione ah buena ¿qué quieres que haga chingado? ¿estamos de cerca? güey ¿qué pedo con esto? pero no coincide sigue buscando buen sonido pero un poco sordo intenta encontrar un campo despejado no no pues ya aquí nos quedamos dice muchos confundieron la máscara de Brawler con la del antihéroe demoníaco Spawn ahí viene el copy ahí viene el copy banda o sea suena como un barco o sea si suena como esa madre que es ahí ¿no? o sea ¿qué tengo que hacer? que se espere el ¿qué es eso? porque ya no me detecta nada ¿ya no me detecta nada? asegúrate de tener una línea de visión clara no quiero distorsiones pues sí cabrón pero no me das explicaciones no me das explicaciones chingonas ya me ya me estoy empezando a cagar vamos a ver o sea ¿para dónde quiere que me mueva este güey? güey es que no no ah ¿será esa madre que es ahí? ah ya la encontré güey no podían hacer música con instrumentos reales a ver ¿qué dice esto? ah ¿no suena? no ¿no pone play? nomás es la campana de la boya el resto de los sonidos están repartidos por toda la ciudad también te dejé algunos mensajes para que te hagas una idea de cada ubicación ah genial ahora no hey ¿algo te gusta? sí uy alguien le estaba marcando al frowler el viejo todavía sabe lo que hace y también tenía razón en aclararme las ideas ya sé qué hacer con Finn tengo que verla tratar de convencerla de que deje esto ¿en persona? ¿dónde? iglesia trinity mañana ¿por qué tanto interés? porque eres el blanco más deseado de todo Jersey ah se me hace que al frowler lo contrataron para matar a Finn o detenerla a lo mejor los de Rockson oye dijiste que nunca terminaste esta cinta por lo mal que terminó todo entre papá y tú ¿qué pasó realmente entre ustedes dos? banda es complicado pero no se pelean con su familia donde dice demasiado lejos donde apuntes debes de ir ahí porque esos son los puntos por ejemplo en la grúa hay sonido y muchas gracias Johnny la verdad es que no sé medio me apendejé cabrón ahí iglesia trinity recuerda yo te dejo a ti en querer si se parece a Spawn un poquito a Deadpool o sea el estilo de los ojos pero sí como tiene una no sé cómo se llamarlo o sea unas líneas curvas en los ojos con picos parecen parece más Spawn pero sí ya vimos que sí lo contrataron para detenerlo uf 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 y recontra uf no hay nadie oye el disco del disco de su tío y su papá no 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 chingado bueno si me ponen copyright es culpa de Miles Morales vamos pero nos vamos a poner un poquito de música para bailar banda uy qué es esto no 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 si tiene copia si tiene copia seguro vámonos uy qué es esto vamos vamos señor Río Morales saque a esos malditos comunistas a todos es obvio y acá qué hay acá el balón el balón de básquet güey ese balón tiene tintes a caerse de ahí Miles pero bueno no voy a no voy a pelear contigo sí sí ya y ese ah la mezcla uy miren nomás el setup el setup para ser DJ imagínate una pelea final Miles vs Brawler sin máscara una pelea cabellera vs cabellera unos pierrotazos así casi casi como la parca contra el cibernético chingón estas transiciones de Miles a Spidey están están chidas están chidas me gusta el gorro navideño me gusta ok ahora vamos por la siguiente misión no tengo más habilidades no colecciones que es el sonido nada más que encontré va las cosas como son muestras de sonido ok ahora para dónde voy dónde está la misión principal todavía no aparece creo que quiere que me haga wey un rato para que aparezca la misión ahí está espero que responda uy 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 hola tenemos que hablar en persona para que vuelvas a mentirme quiero arreglar esto por favor te veo en la iglesia trinity no más mentiras lo prometo si me estás fastidiando bien te veré allí al menos está dispuesta a hablar bien iglesia trinity allá voy dónde está la iglesia trinity está por el otro lado a la madre está bien pinche lejos viaje rápido viaje rápido wey escogió el otro lado de la ciudad va a salir bien pinche caro el uber oiga cuando ustedes si conocen a la parque y el cibernético digo bueno que en paz descanse la parque otra vez me dijo que nadie conocía la palabra pierrotazos sus milenials lo siento Danny ya llegué a mi misión después escucho la grabación ahí de Danny esa fue una forma increíble de decirme que eres Spiderman y si te hubiera matado quieres que yo me sienta mal pues no me mates quiero que dejes de mentirme te dejé entrar a los underground porque pensé que entendías si entiendo lo que le hizo Krieger a Rick Roxxon tiene que pagar pero no así pero no así soy actor de doblaje de Johnny pelea de novios a besuqueadas y delicioso digo hice una promesa cálmate Finn hombre déjalo que que Spidey resuelva lo de Roxxon tú tranquila vete a hacer de cenar ah perdón de box es cancelado en la red 7 coros de 7 países recuerdas y un lugar sentimental para resolver las cosas Ghana fue mi favorito Ghana no estuvo aquí te refieres a Guinea estoy bastante seguro de que era Ghana Guinea Belice Polonia Cuba Corea del Sur Tailandia Venezuela tienes razón por lo general a veces ¿por qué no se ponen de acuerdo en cómo resolver esto? ¿qué? ¡ah! ¡la torre! ¡el rino! ¡a la torre! consiguió un traje nuevo de Roxxon ya bailó Berta ¿qué pedo? ¡ah! ¿cómo odio a ese tipo? sí la señorita Mason yo sabía que iba a dar problemas pero tú supongo que esperaba que tú y yo estuviéramos de acuerdo ¿dónde estamos? estás tras bambalinas ¿qué? ¿qué reba con el la bufanda y la torrejera? aquí es donde pasa lo bueno eres un idiota ¿lo sabías? ¡hey! ¿te esperaste a terminar a la entrada o qué? ¿qué? solamente pusiste tu nombre en la patente ¡uy! el que lo que sabías hacer era vender las cifras a la casa ¡uyuyuyuyuy! ¡mira nomás! ¡ah! ¡golpe bajo! ¡vaya impacto poderoso! la malamita ¿cómo está la tarjeta? 10 puntos para Vin 9 puntos para el otro güey ¡andale! impresionante son defensas involuntarias wow increíble verás voy a quitarte esa máscara y y voy a averiguar qué te hace funcionar y todo es culpa de tu tío Aaron porque hueles hueles a bioingeniería del siguiente nivel y sabes a qué huele eso para mí huele a dinero nah no puede ser dinero lo único que mueva ese tipo de enemigos no es dinero es poder o sea debió haber dicho huele a poder huy a la torre no no puedo ver esto chavos toma uff wow uy absorbí todos los chingadazos para guardar la energía ay cañón ahora hay que escapar de aquí mi tío me tiene que ayudar este cabrón me metió en ese problema roxon se quedó con rino en vez de entregarlo a la policía qué locura ya nada sobre roxon me sorprende estás bien lo estaré cuando salgamos apagé las cámaras de seguridad puedes revisar esa computadora el reflejo qué bonito cuál computadora esa yo la reviso uy eso tuvo que doler dice Johnny diría el Bart Simpson Bart Simpson primero hay que desbloquear el acceso a la base en la sala de control antes hay que escapar del ala de seguridad iré allá abajo para ver a qué nos enfrentamos y qué y luego yo qué para dónde voy ah para ahí arriba el veneno funcionó con la celda y también lo hará con la puerta si hola vámonos ya nomás hacemos un buen equipo esa puerta de seguridad es la salida debo hackear terminales para desactivar la alarma muchas gracias a Enid Palacios que le gusta el stream muchísimas gracias Enid por darle like uy muchas gracias muchas gracias gracias Lalo arriba del Monterrey vamos a ver acérquense 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 a otro uy tengo que estar alertado necesito despejar el camino hasta ella una estrategia cree que son más valiosos para la compañía que Spiderman no salga de aquí ya va ya va hay loca la vera chavos seguro cálmense cálmense hombre mucha agresión mucha agresión el amor es la clave muy buena stream muchas gracias Lalo muchísimas muchísimas gracias cuantos más cuantos más me gusta este ataque desde la pared está chingón tengo que ir vamos estás despejado ejecutando un código vamos a ver cómo podemos bien lista para otra computadora ríndete ahora Spiderman uy viene muchísimas gracias a Lalo por seguirnos Lalo campeón muchísimas gracias Monterrey campeón tenemos que hablar volar la plaza es una mala idea también envenenar la ciudad con un combustible en su vea ¿cuál es la otra computadora a la que hay que llegar? no veo la otra ¿por qué no suena? ¿por qué no suena? fin fin no necesito hacer que esos güeyes andale eso era lo que quería que pasara ah pero quería que se volteara eso es lo que quería que pasara muchísimas gracias a Lalo Monterrey campeón por seguirnos uno menos uno menos ¿dónde voy a activar la anulación? parece una especie de archivo de registros ¿qué habrá en estas computadoras? uy ¿qué habrá? ¿qué habrá? pues déjame checo aquí hay algo notas sobre contratistas independientes de Roxxon necesitamos un socio externo para rastrear a Tinker y Spiderman Tomston no está disponible Black Cat se reformó o algo así ¿y qué hay del tipo de morado? uy el Prowler sí sí él se pida ¿el tipo de morado? eso no puede ser no no puede ser sí, sí puede ser puede ser es su tío es su tío te vendió permiso laboral a la fuerza es mi palabra favorita no puedo dejarlos ir hasta que tenga mi Newport él no debería estar ay cabrón ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? dijimos que dejarías de lado al chico tío Aaron oh el chico lo siento me encanta como dices eso es tan paternal deja ir a Spiderman y conseguiré tu Newform te daré información de los Underground lo que quieras vamos vamos Spidey ventaja siempre funciona aquí tienes una ventaja uy lo que hiciste lo que hiciste con Rick Mason si lo publicara sí pero no lo harás así es esto eres un ladrón buscado y con los trabajos que hemos hecho juntos estarías en la celda junto a la mía ambos sabemos que eres demasiado egoísta para eso así que vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spiderman pero es una especie de fiesta solo con invitación sí ves ves te equivocaste tío Aaron vendiste a tu sobrino y lo metiste en un pedote ay mira los dos hacen las mismas posiciones no espera ¿todnos desde ese tipo? ¿por él fue que nos capturaron? no es sabía que trabajaba con Rockson pero no creí que me vendiera no puedo creerlo me llevaste una trampa ah hombre que él no sabía cabrón chingado no sabía que esto iba a pasar solo ahorratelo sigamos andando iniciaron un bloqueo esa es la sala de control en la que hay que entrar tendremos que pasar las compuertas de seguridad veo un panel de mantenimiento pero necesita energía déjame ver qué puedo hacer este oye debe estar pegado al generador vamos a darle batería listo electricidad accediendo no puedo pusear las compuertas pero sí mover la maquinaria quizá eso nos sirva veré qué hay aquí construyen motores para su TBP aquí ok vamos a tener vamos a ver de qué lado hay chingado esto esto qué es esto qué es encuentra la forma vamos a ver vamos a ver no no funcionó no prendió no prendió tal vez esta grúa pueda ayudarnos de alguna forma como como la jalo también podría tirar de la grúa a ver qué hace pues sí eso es lo que quiero hacer wey no es que no me no me aparece la la opción de jalar a la chingada a ver te necesito allá abajo con las máquinas ya sé cabrona aguanta vara o sea yo sé qué es esto pero no no me deja no me aparece la opción de de jalarla ahí está oye la grúa está sobre el motor ahora el motor tengo una idea puedes llevar la grúa a la línea de montaje sí creo que entiendo lo que quieres hacer o no listo ¿y ahora? ok ¿y es este de aquí? la madre ah no 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 aquí aquí tengo que encontrar otro sí ya sé la estoy buscando es de aquí pero no llega ¿cómo puedo quebrar eso? esos nodos pueden funcionar si encuentro energía sí sí ya la encontré la energía güey estoy buscando dónde chingados lo voy a conectar ok a ver no tengo que llegar ahí sí podría usar esos nodos y unas telarañas para redirigir la energía hacia el láser sí nada más que me falta una ¿no? porque no llega así que ¿se puede destruir? ¿se puede destruir? en la grúa ¿en la grúa? sí, sí en la grúa ya lo vi estoy viendo como como el libro del vidrio sin nuevo la grúa mis telarañas alcanzarán el láser ah, qué pendejo bueno vámonos para arriba misiones pendejas todo listo enciende el láser un láser en camino enciéndelo papá perfecto si sobrecargo el motor será explosivo y eso es lo que necesitamos para destruir esas persianas al suelo vamos casi fuera esa es la salida dame unos minutos para abrirla parece que adivinaron nuestro plan no es tan difícil solo hay una salida muy bien me encargaré de esos guardias tú abres la puerta déjamelo a mí una cosa alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spiderman pues pues sí pero después de que murieron mis papás Rick se convirtió en mi padre pensé que extrañaría tener un hermano pero te tenía a ti a friendonsado a la friendzone no resistirá no resistirá vete estaré bien vete ah qué pedo con ese güey con luces en sus cascos detectan las señales de calor te verán si intentas volverte invisible uy 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 tal vez millones de dólares de dinero sucio despega el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar tengo acceso a la maquinaria por si requieres que mueva algo a ver sí las telarañas sujetan la puerta pero toda la base está en alerta cuidado ey ey para arriba vamos a tratar de hacer la misión en sigilo y si la cago pues la cagué güey debería de empezar a marcarlos necesito marcar los que están esos güeyes que son los más peligrosos que me ven de forma invisible ya se fue para allá vamos a ver ese güey está solo ¿no? parece que ese vato es kill segura kill segura miles es sprint usado el miles me gustaba más la muda de todas de todas formas de todas formas de todas formas te gustaba más la muda sí sí chema y les di como que perra no es la única o sea y dije esa palabra en el buen sentido en una forma de uy vamos a poner vamos a poner una ah la torre me equivoqué se vienen los chingazos basta casi 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 oh hombre tus compadres eh no 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 me rindo ríndanse ríndanse ustedes si le daré le daré uy te le di uy en peligro en peligro quien quien está viendo ojo no confías en mí tienes razón no lo hago qué puedo hacer para cambiar eso deja de ir a mis espaldas y deja de actuar como si no lo hubiera pensado bien nadie saldrá herido cuando derribe la torre No hay nadie excepto Roxxon. Sabes que se lo merece. Solo promete que lo hablarás conmigo, ¿de acuerdo? Prometo escuchar. ¡De verdad! Ya lo decidí, Maes. Tienes que empezar a aceptarlo. Entonces, voy a tener que detenerte. Tienes que empezar a aceptarlo. Oye, güey, güey, ¿por qué no? ¡Encuéntrenlo y perfórenlo! ¡Ay, güey! Eso es más malo que matarme. ¿Por qué quieren perforarme? ¿Qué me quieren perforar? Acérquense, acérquense. A ver, aquel... Aquel vato está muy solito. ¡Bum! ¡Vámonos! Ya me encontraste. Ah, ya no tengo de estos. No me digas, no me digas. Eso me gustaba. Buena, 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 buena. ¿Qué más puedo utilizar para matarlos? Este de aquí. Lo veo. ¿Qué haces o qué? Necesito refuerzos. Recuerdes, se vuelve invisible. No me digas. Las luces se apagan. El objetivo es hostil. ¿Eh? No me digas. Ven, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, acércate acá, acércate. Ven, ven, ven. Yo también, yo también escuché algo. Güey, güey, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo tumbar eso? Ahorita sí me aparecía. Nada, hombre. Uy. Ya no es seguro, ya no es seguro. A ver si este si jala. ¿Dónde? ¿Dónde es? Tendrás que hacerlo más rápido. ¿Quién falta? Aquí el camarada. Último. Se pudo hacer en sigilo, se pudo, se pudo. Lo encontré, lo encontré. Uy, se viene la pelea. Creo que es la salida. ¿Eh? Perdido y encontrado. Gracias. Conozco este lugar. Es el laboratorio de Krieger. ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí. Una vez Rick me mostró una foto. El laboratorio... ...de Krieger. Hackealo, hackealo. Los datos actuales del New Form están aquí. Informes de toxicidad, revisiones de seguridad fallidas... ¡Públicalo todo! ¡Públicalo todo! ¡Públicalo todo! Esto destruiría a Roxol. ¡Libéralo! ¡Rayos! ¡Uf! ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus... ...toquecitos. ¿Tosquecitos? Vamos, viejo. Ahora, terminemos con esto. ¡Vente, Rino, vente! ¡Ah, la torre! Ahora sí. ¡Ah, la chingada! Güey. ¡No quiero destacar los holodrones! ¡Vamos por tanques! ¡Uma! ¡Batiendo el diablo! ¡Pum! ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué buen combo! ¡Ah, no, no, no! ¡Un daque no, un daque no! ¡Ah, la chingada no! Salió como debía ¡Ah, el pinche...! ¡Ay, güey! ¡Sí, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ah, es que no puedo! ¡Ah, la chingada! ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡Lo que quiero hacer! ¡No! Güey, no me dejó hacer nada este güey ¡Tengo que recargar el Newport! ¡El poder! ¡Ah, la chingada! ¡Uno! ¡Un daque! ¡Un daque! ¡Un daque! ¡Mmm! ¡Uno! ¡Un daque! ¡Eh! ¡Ja! ¡Eh! la chingada ¡Láncela! ¡La armadura se desmorona! Muchas gracias, Japis, por darle like Ahora sí Ahora sí, papá ¡Vamos la torre! ¡Vamos la torre! ¡Hala chingada! ¡Uy! ¡Está aturdido! ¡Dale un puñetazo! ¡Hala chingada! Todavía tengo fuerza para derrotarlo ¡Hala chingada! Sí, ya sé que necesito terminar rápido yo también, güey pero necesito recargar ¡Bum! ¡Nunca dejará de casarte! ¡Puedo robar crack! ¡Todo el día! ¡Bajémosle dos rayitas a la violencia! ¡Hecho! ¡No! ¡Muy buena! ¡Muchas gracias, Japis! ¡Ya eliminamos a Rino como quinta vez! ¡Públicalo todo! ¡Públicalo todo! ¡Muchas gracias! ¡No lo hagas! ¡Muy divertido! ¡No lo hagas, Pim! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está mi vieja, la buena Stacy? Falta la buena Stacy aquí ¡No, no, no! ¡No caigas! ¡No caigas! ¡No caigas! ¡No, no, no! ¡Vete, diablo! ¡Ah! ¡La torre! ¡Wey! ¡Le atravesó la espadota! ¡Fin! ¡Qué demonios! Es hora de darle a esta vieja unas pataditas ¡Arruinaste el puente! ¡Destruiste mi laboratorio! ¡Por ti me secuestraron! ¡Fin! ¡Fin del reactor! ¡Si te acercas! ¡Te mataré! ¡Ay, Dios santo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Somos familia! ¡Mi familia murió! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! 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 La chingada ¿Qué traes puesto? Este, mi cosplay de la Comic Con Tengo que decirte algo Hijo de su Uy, los tenisitos chidos Adidas del Miles Son chingones Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad Como Spider-Man ¿Pudiste haber muerto? No puedo creerlo ¿Por qué no me dijiste nada sobre esto? Todo lo que hablamos Sobre cómo cuidarte Pero esto Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y el otro Spider-Man no está Yo solo empeoro las cosas cada vez más y Ahora arruiné todo contigo Miles No hay nada que puedas hacer O ser que me haga dejar de amarte Nada Me das fuerza, Miles Ah, bueno, qué bueno Porque acabo de decidir que voy a matar a Finn Alguien que es valiente por las personas Dice ¿Por qué no aparecen los shares? ¿Los compartir no aparecieron? Dice Me parece que le diste like solamente, Wendipis Gloria está manejando Fist Y Theo nos ayudará puerta a puerta Sigue el like Comencemos con la evacuación ¿Te veo? Sí, sí estaban apareciendo Pero bueno, ya no Ya me recuerdas más a tu padre Cuídate, ¿quieres? Lo haré Eso Vamos a descubrir cómo está todo el business Oye Este va a ser un video largo en YouTube Uy, se está despidiendo ¿Te haría bien tu ayuda antes de irte? Por supuesto Quiero revisar actividades de los underground de edificios donde podría haber Newform Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp Me apunto Tomará un tiempo reducirlo Está bien Gracias, viejo Voy a estirar las piernas un poco y luego saldré Este, o sea Dicen sal Lo que esté a punto de ocurrir en Harlem Espero que este lugar sobreviva A ver ¿Qué secretos guarda tu madre? Río Morales Hay mucha gente fuerte en mi familia Hora de estar a la altura ¿Y quién es esa? ¿Es su mamá? O sea Bueno, es hora de estar a la altura Vamos a detener aquí este capítulo de YouTube para iniciar uno nuevo YoOU Yo Yo Yo